¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo DirecTV Sports Gaming en la pantalla de DirecTV Sports. ¿Qué programa tenemos? Lanzamientos, juegos, novedades, actualidad, todo, absolutamente todo. El equipo listo y preparado para compartir contigo lo mejor de este programa que está a punto de comenzar y que alguien ha bautizado DirecTV Sports Gaming. Y comienza de la siguiente manera, mirá. Bueno. ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo lo sabes, querés? Es una versión muy interesante. Bueno, fallo, tenemos informe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de DirecTV Sports Gaming. Aquí estamos con Kevo, que lo voy a recibir con este aplauso cálido, tímido, casi frío. Tuviste la delicadeza la semana pasada de regalarme la remera de Sonic y no es tu culpa, pero me ha metido en un problema. ¿La remera o vos te metiste en un problema? La remera. No, yo me meto y salgo solo. Yo te aclaré, el talle no era para niño. Y cuando la vio José no entendió que no era para niño. Me quedan dos opciones. O recortarla toda o que se olvide. No creo que te convenga recortarla. Ya te dije, tenés que traerla acá. Sí, la voy a traerla acá. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Tuvimos un fin de semana full con un montón de novedades. Sí, mucha cerveza me dijeron. Eso también. Mucha cerveza, ¿no? Eso era para otro capítulo, no para este. Ah, 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 ah. Lo de la cerveza no es que iba ahora. No, no, no iba. Creo que ni siquiera iba, pero bueno. Ah, ¿no iba? No iba directamente. ¿No iba? No iba, no iba. No iba, nada, iba no. Pero bueno, tuvimos un montón de novedades, no solamente del ámbito de los esports, sino también del mundo de los videojuegos. Arrancando por un lanzamiento muy especial de un juego que, al menos a nosotros, para el día de un dato siempre, el tema de argentinos involucrados en desarrollo de los juegos o demás, nos gusta. Y en este caso tiene que ver con la música que el Last of Us, que es un juego importantísimo que sale en PlayStation. Nuestro director, viste que vos le estuviste explicando. Eso fue del Call of Duty. Está bien, sí, está bien, pero él lo va a jugar porque me mandó video en la semana, no sé si se lo mandó a ustedes, de lo que decía vos, caía y lo mataban al segundo. Y si no prestás atención, te van a hacer frutos siempre. Bueno, después nos gustaría ver ese video que nos mandaste el fin de semana. Me dije, trajiste y no trajo. Sí, pero a mí me lo mandó, así que así como me lo mandó, después lo vamos a poner. ¿Cómo juega nuestro director? ¿Está bien? Como el traster. Tres segundos, pisaba y lo cagaba a tiro, dale, dale. Pero bueno, volviendo al tema del Last of Us, es un juego desarrollado por Naughty Dawn, un juego muy importante que arrancó en PlayStation 3 y se demoró unos buenos años en salir en su etapa 2, perdón, su segunda parte para la PlayStation 4. Que la música está hecha por Gustavo Santaolalla, que es un compositor muy reconocido, importantísimo, músico muy importante de nuestra historia argentina. Y el Last of Us 2 es un juego que continúa las aventuras que tuvimos en el primer videojuego, un juego que en su momento seguía la temática del tema de los zombies y demás. Perdón, ¿es el lanzamiento más esperado del año, posta? Es el lanzamiento más esperado del año. Porque Antola, nuestro productor en el pasillo, me decía, mirá que es el juego del año este. Sí, sí, va a ser el juego del año y también es el lanzamiento más esperado. Primero porque va a ser uno de los primeros juegos que le va a estar dando el cierre a PlayStation 4. Se anunció la nueva PlayStation 5 junto con los próximos juegos que se vienen y el formato que va a tener. Pero además estos juegos que están saliendo van a ser los que les van a dar la despedida. Es muy probable que tengamos una edición del Last of Us 2 para la PlayStation 5, como ocurrió con el primer Last of Us. Este juego, hoy por hoy lo jugás en la 4. Cuando sale la 5, así como está, ¿lo podés jugar? Todavía no. Todavía no. O sea, lo van a hacer con mejores gráficos, claramente, porque ya de por sí los gráficos que tiene el juego son muy importantes. A ver, va a sonar una palabra bastante cliché, pero son alucinantes en el sentido de que esforza mucho a la consola para poder mostrar desde ya sea la iluminación, a nivel gráfico del detalle de los rostros de los personajes y después las animaciones y todo lo que estamos viendo acá, que esta es una parte de los niveles del Last of Us 2. Esto debe ser del día número 1. Lo veo suave para mi gusto, ¿eh? Es un juego impactante. Es un juego fuerte. A ver, no es un juego fuerte solo en esto, sino también en la historia y en la trama. Ah, mirá. Del mismo. Me gustaría sumar, no sé si se puede, a Carolo, que Carolo también. Pero vos ya, pará, ¿vos lo jugaste ya? Sí. ¿Ya lo jugaste? Este juego sale el 19 de junio y nos dieron la posibilidad a algunos de poder probarlo antes de que salga para poder hacer una review que lo voy a estar trayendo la semana que viene para comentarles qué tan bueno está este juego, porque la verdad que hasta ahora de lo que venimos viendo viene siendo algo impactante. Te lo digo no solamente desde el punto de vista de la jugabilidad del juego, que está muy bueno, sino también de la historia. ¿Y la música todavía? La música es fantástica, sorprendente. Mira, para darte, yo creo que los mejores juegos son los que nos proporcionan un gran nivel de detalle en cosas pequeñas. Y una de esas, por ejemplo, es que uno de los personajes le enseña a nuestra protagonista principal a tocar la guitarra. A lo largo del juego vos vas encontrando guitarras y vos lo que podés hacer es tocar la guitarra, literal, o sea, te va poniendo los acordes, vos vas eligiendo los acordes y con la parte táctil que tiene el Shirti de PlayStation 4, tocas la guitarra. O sea, para muchos es una pavada, pero es un nivel de detalle que está muy bueno y que muestra cuánto le ha dado importancia. Guarda con la señora, guarda con la señora, guarda, guarda. No, 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 chicos, no lo hagan en sus casas. No, no, bueno, hola, Caro, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? Hola, chicos, estoy, perdón, estoy jugando, eh. No, no, pero estamos acá, cuidado con la señora, 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 no le hagan eso a la señora, pobrecita. No, ay, zafó. La verdad, ayer me quedé hasta altas horas de la madrugada probando el Last of Us 2 y como decía Kebo, me parece alucinante. ¿Qué, qué te sorprendió? Bueno, Kebo hablaba de los detalles, entonces, la cosa de la música, la iluminación, los gráficos, la historia, ¿qué es lo que te impacta a vos? Bueno, en principio se nota que es un juego de despedida para la PlayStation 4 porque, como decía Kebo, es como que pusieron absolutamente toda la carne al asador para que el juego salga perfecto. Y por eso se demoraron también tanto tiempo, ¿no? En concretarlo y no estuvieron tanto tiempo con pequeñas dosis de información hasta que finalmente ahora el 19 se va a lanzar el juego completo. Como contaba Kebo, algunos tuvimos la posibilidad ya de empezar a probarlo y de hacer algunas reviews y yo estuve prestando atención en los detalles más precisos para poder comentarlo acá con él. A mí, por ejemplo, el tema de la música, la guitarra, la posibilidad que tenés de tocar la guitarra y demás, me parece increíble. Cómo acompañan los sonidos cada escena de juego, también me gusta mucho. Y algo que noté y me gusta un montón, Kebo, no sé si vos también lo viste, es como la transición entre lo que son las cinemáticas y las partes de juego. Es decir, por lo general en un juego vos llegás, por decir cualquiera, ¿no? El GTA, por ejemplo, que es un juego que ya tiene sus años. Llegás a la misión, se frena tu jugador y de repente empieza una cinemática, como si fuera una película. Y después termina la cinemática, se difunda negro la imagen y volvés al sector juego. Acá lo que pasa es que vos estás jugando y de repente te ves incluido en una cinemática y de repente la cinemática termina y es como que es todo en una misma secuencia. Y eso le da una prolijidad y una naturalidad al juego que otros juegos no tienen. Bien, para explicar un poco lo que está diciendo, claro que es una realidad, es como que el juego nunca para. El juego se mantiene todo el tiempo en transición y los gráficos son tan buenos que no tiene que hacer una pausa entre una cinemática y volver al juego como para mostrar la cinemática más potente. Algo que en el último tiempo se dejó de hacer por la calidad que hoy tenemos en cuanto a poderido de gráficos. Entonces, también muestra que Last of Us está hecho como si fuera una película del punto de vista de que nunca termina la acción. O sea, vos terminaste una escena complicada y de repente tenés que hablar con un personaje, se va a la cámara desde donde vos estabas jugando y es como si fuera que cambia el tiro y nos metemos en una cinemática donde cambia la música, cambia el tono de los personajes, hay un enfoque más en los rostros. Pero esto es algo que vos lo ves, si venís caminando y das vuelta a la cámara, no vas a ver al personaje que está con la cara así como que no pone una sola facción. Hace frío, está lloviendo, se está mojando, lo que sea, vos ves todo lo que le está pasando al personaje se ve reflejado en su rostro como pasa con un humano normal. Te pregunto, porque te escucho mucho hablar del negocio, la industria, la escena. Ahora, ¿salió a tiempo o llegaron tarde? Porque quien tiene la posibilidad de esperar, no te hablo tanto de esta parte del planeta, pero quien tiene la posibilidad de esperar la 5, digo, ¿sale y se tira la cabeza sobre este juego o espera la 5? Yo creo que si realmente te interesa la historia y lo estuviste esperando tanto tiempo, no vas a esperar a la 5. 70 dólares esto, ¿no? Esto, no, no, este juego va a salir con un precio de 60, como salen todos los juegos que tienen, a ver, que son juegos triple A respecto a que cumplen un montón de cuestiones en cuanto a la animación, historia, jugabilidad y demás. Lo que no tiene es un modo multijugador que sinceramente no lo necesita, porque uno viene a jugar la historia de este juego, no viene a jugar un, que de hecho al primer Last of Us le pusieron un modo multijugador y cayó en el olvido. Uno lo juega para ver cómo va progresando en la historia. Es un juego que tiene aproximadamente entre 30 y 40 horas de jugabilidad, lo que hace que no te lo vayas a pasar en un fin de semana. Te va a llevar un tiempo, pero es necesario que uno, a ver, y quiero ser, quiero que se tome este tema con importancia. El juego tiene una historia muy fuerte y no está bueno rugearlo en el sentido de apurar el juego para tratar de pasárselo rápido. Está bueno digerir lo que va pasando en el juego porque hay algunas escenas muy fuertes en las cuales uno realmente se cuestiona si realmente quería hacer lo que hizo con el personaje. El juego te pone en un nivel de incomodidad tal que no lo querés seguir jugando, pero querés seguir jugando para ver cómo atraviesa la historia. Entonces es importante tomarse el tiempo con esto, porque esto no es un juego. Es como vivir una película, es una obra de arte, sinceramente. Entonces está bueno que entendamos cómo se hizo y cómo tenemos que encararlo a la hora de jugar. Bueno, ahí estaremos atentos entonces a este juego que están presentando los chicos. ¿Había algo más, caro, que ocurrió el fin de semana? Sí, estuvo el evento Summer of Gaming, como saben, y como veníamos ya hablando hace varios programas, hay muchos eventos gamers que fueron cancelados entre ellos, incluido la E3, que es uno de los más importantes en la convención más popular de todas. Y entonces el sitio de noticias IGN decidió utilizar como su infraestructura para armar un evento digital que se llamó Summer of Gaming, donde revelaron información de muchos juegos que se vienen a continuación. Y algunos títulos más importantes, que este evento duró entre los días jueves y sábados. Hubo muchas noticias para los juegos de niños, así que acá vas a tener que ponerte las pilas, Diego, porque José seguramente te va a estar pidiendo alguno de estos juegos. A ver, a ver, a ver. Porque el anterior le encantó, ¿eh? Claro, Nickelodeon Kart Razers 2 Grand Prix, es un juego como el Mario Kart, que lo estuvimos jugando en vivo en algún programa, pero esta vez con los personajes de Nickelodeon, así que ahí los niños van a estar contentos porque es un juego que desarrolla como toda la iniciativa del Mario Kart de carreras en un mundo como divertido, animado, pero esta vez con los personajes de este canal, y es muy similar al Mario Kart o al Crash Team Razer, Racing también. Y después, por otro lado, hay otro juego que es el juego de Samurai Jack, que yo conozco este dibujito, yo lo he mirado. Mostraron un material para este nuevo juego que se va a llamar Samurai Jack Battle of Time, y mostraron también que va a ser uno de estos juegos nuevos, que los jugadores se van a poder poner en la piel de este protagonista para recorrer distintas líneas de tiempo, y estar por líneas de tiempo alternativas con el objetivo de siempre, que es derrotar a Ati. Así que hay dos juegos animados, especiales para niños, los padres que están del otro lado mirando empiezan a romper el chinchito. Bueno, ahí seguramente estaremos atentos, a mí me gusta, a mi hijo le gustaba más el primero. Ahí tienes dos juegos, dos buenas, todos para que pueda jugar. No, dos y tres no le va a gustar, le gusta más el primero, la jugabilidad, la música de Santa Olalla, sacar el cuchillo, y bueno, es lo que le gusta, ¿qué querés que haga? Yo se lo tengo medio alejado. Bueno, claro, gracias por presentarnos todo esto, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, me voy a seguir jugando al Last of Us. Dale, nos vemos la próxima. Bueno, bien, está bien, para todos los gustos, ¿eh? Para todos los gustos. Para ustedes, que están así muy, la jugabilidad, la historia, meterse ahí, y para los niños como Dani y como yo. ¡Marchone! Está, 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 está Marchone, quería ver si estaba Marchone, porque a veces no nos podemos saludar en el pasillo y eso, está. Y no, hay que respetar el distanciamiento. No nos podemos abrazar, nada, extraño los besos de Marchone. Hacemos una pausa, le parece bien, en un rato, creo que está paio, ¿eh? A ver qué nos trajo, tengo miedo. Porque después, esto que mostraste vos recién, ¿al lado de la lucecita azul? No, no es nada. No es nada, ¿no? Bueno, corte, ya venimos, dale, no te vayas. Conseguir los mejores juegos y consolas en FIDigital, ingresá a www.fi-delmediodigital.com y conocés toda la variedad, pagá menos y disfrutá más FIDigital, distribuidores oficiales. ¡Qué hubo! Sí, acá estamos, vamos a hablar de la liga Pro Trust de Counter Strike, en la cual tuvimos una nueva temporada, una nueva fecha de cara a lo que son los playoffs. Ya estamos cerca de que terminen, quedan nada más que tres fechas para comenzar con las eliminatorias y ver cuáles son los equipos que van a estar peleando para conseguir el gran puesto en la final regional. Pero vamos a ver alguna de las jugadas que nos dejó esta fecha, la número 9 de la liga Pro Trust Gaming, que la podés ver aquí en la pantalla de DirecTV Sports. Acá estamos viendo una jugada de Ariel Didi, jugador de Hawks, que logra llevarse a cuatro jugadores en la parte de B de Das 2. Vemos que no le costó mucho, agarró y aprovechó las utilidades que le tiraron sus compañeros para llevarse la victoria. Acá tenemos la jugada de Dillion de Coscuarmi contra el Real Betis de Krim, donde logró llevarse a dos jugadores y quedó uno contra uno contra Element, jugador de Chile, en la cual tuvo que evaluar que iba a ser Dillion si lo iba a buscar con el rifle de Franco tirador o si lo apuraba con la pistola. Terminó haciendo eso, fíjense la manera en la que se muestra que es bastante peligroso, en el sentido de que estaba él solo nada más contra tres jugadores, pero logró sorprender a sus rivales y llevarse esta victoria que le dio la ronda número 14 a Coscuarmi. Vamos con la siguiente jugada y es del jugador Trae de 9Z que logró llevarse a cuatro jugadores en Overpass. Este mapa que estamos viendo habían quedado dos jugadores nada más, Franco DGT y Santino Trae, que son los chicos de 9Z que se estaban enfrentando a Detona. Un partido que iba a definir cuál era el jugador que terminaba puntero, pero terminó en un empate, cada equipo se llevó un mapa y al final la punta terminó en manos de ambos equipos ya que ninguno pudo sumar de A3. Acá vamos a ver de vuelta la repetición, ahora llevarse al primero, no sabemos cómo, pero logra ver al segundo y cuando estaban ahí, Frank justamente va a plantar el dispositivo y Trae lo que tiene que hacer es tratar de defenderlo. Lo quedaban dos jugadores, DGT se muestra y trata de darle la información a su compañero para ver cuáles son los dos rivales que se iban a acercar y Trae que este chico tiene 15 años, es una de las promesas del Counter Strike, logra derribar a los dos rivales y darle esta ronda importantísima a 9Z. Acá tenemos otra jugada y es del jugador Andrew Uruguayo de Key Motion, este partido contra Furious que Furious Gaming sigue sin poder sumar de A3 en la liga. Ahora logra llevarse a cuatro jugadores que se muestran de una forma bastante fuerte, o sea, no dieron tiempo a tratar de poder sorprenderlo al Uruguayo que se mostró de una y se lo llevó. Y esta jugada que tenemos acá es más como para mostrar que acá justamente el jugador que logra defusear el dispositivo no hizo ninguna kill, simplemente se tiró en el medio del humo. Ahí vemos que los rivales no se dieron cuenta que estaba desactivando la bomba y logra llevarse esto sin hacer nada, así que una muy buena jugada por parte del jugador de Flow Nocturns Gaming. Acá tenemos la tabla de posiciones para ver cómo se encuentra Detona y 9Z, están empatados en estos momentos, mientras que le siguen el Real Betis. ¡Vamos Betis! ¡Ahí está mi Betis! Ahí tenés a tu club. Y vemos en la tabla abajo que Furious sigue directamente en el descenso Nocturns con el mismo puntaje, pero el que logró alejarse y tiene posibilidad de poder entrar a los Playoffs, Esquimotion, que no había podido sumar ningún puntaje al principio, pero hoy ya se encuentra con tres victorias y muy buenos puntos de cara a las eliminatorias. Bueno, ahí está, Quibito, con toda la información, lo podés vivir en la pantalla de DirecTV Sports. Después voy a aportar hasta cuándo va esto, porque yo le tengo mucha fe a los muchachos de El Betis. Creo que lo tenemos a Payo para preguntarle cómo anda, qué novedades tiene, qué nos va a presentar. ¡Ahí está! ¡Hola, Payo! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están, chicos? ¿Está bien? A ver, podemos ver un poquito más ese suéter, el dibujo del suéter. ¿Ese suéter? Sí, a ver. Ah, mirá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Ey, alto suéter, ¿la rompe o no? Sí, obvio. ¿Qué opinan vos de este suéter? Porque vos es el que tiene siempre la mirada como de mierda. No, 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 no. No era necesariamente él. Pero bueno, ¿qué opinás del suéter? No sé, ya me tiró con de todo. O sea, a ver, mostrálo bien, a ver. Pará, ahí está. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, sí. ¿Qué más me defendió algo? No lo puedo creer. Creo que un día... Tampoco soy un hombre, ¿viste? Como que no me gusta nada de lo que tenés. Bueno, ¿cómo la vamos llevando? ¿Pay o bien? Bien, cada vez con más ganas de irme, pero bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que quedarse en casa, hay que bancarla. Encima, dentro de un mes ya tendría la casa para mudarme, entonces también tengo que ver todo eso. Me voy a mudar, así que muchas cosas. ¿Por qué llorás? Bueno, boludeces. ¿Te mudás para bien o te rajan de ahí? No, no, me mudo para bien, me mudo para mega bien. Ah. Bueno, ¿qué tenemos para presentar, Payo, a nuestros amigos que nos están viendo y amigas? Para presentar algo que Kevo seguramente va a estar muy informado porque es uno de los juegos que él es como fanático. Bueno, el Call of Duty sale con la temporada 4. El de Dani, el de la crisis. Y sus polémicas. A ver, trajo un par de mapas nuevos, viene con varias dinámicas nuevas que quieren hacer, pero tuvieron muchos problemas. O sea, hubieron muchas caídas con los servidores, siguen habiendo, no solo esto, sino que sacaron un modo de juego que la gente era fanática, que era el modo saqueo, que era un modo de juego como súper dinámico, muy rápido, y que al sacarlo, o sea, como mucha gente de los que jugaban, salieron a bardear, digamos, a los que hicieron esta actualización. Incluso streamers conocidos como Dr. Disrespect, que es uno de los pocos streamers de afuera que yo sigo, que me parece muy divertido, y él salió a decir la verdad que esta nueva temporada nos deja mucho que desear, como que no trajo mucha innovación dentro de ese juego. Para que, recién empezó, o sea, a ver, esto que vos decís, bueno, es verdad que hubo muchos problemas de servidores, hay algunos que no pudieron conectarse apenas empezaban las partidas, es como que estaban en una eterna pantalla de carga, y este nuevo modo que sacaron, que es de 50 contra 50, que es una animalada. Es mucho, chicos, es mucho. Son muchas personas. Es mucho. Lo que favorecía es a lo que se llaman campers, que es un camper, una persona que, literal, acampa, o sea, se queda en un lugar con el arma, vos no lo ves, y vos apareces y de repente, pum, te llevan puesto. Es lo que le pasa a este tirodicio. Lo que le pasa a Dani. Y esos 50 contra 50, mirá la pregunta que es, ¿vos los conocés o caés aleatoriamente? No, no, caés aleatoriamente, como pinte. O sea, vos agarraste y tirás, podés caer con cuatro amigos, o te mandás solo, y lo que haces es colocarte como en pelotones de a cuatro, pero en realidad da lo mismo. O sea, vos te tirás, aparecés, hay un loco que está del otro lado del mapa, y te levantó como sobrete en pala, y vos no entendés nada de lo que está pasando en la partida. ¡Qué terrifero para vos! Claramente ese modo no estuvo bueno, pero va a durar una semana y después lo levantan. Pero esta temporada lo que trajo es de vuelta al Capitán Price, que el Capitán Price es un personaje muy importante en la historia de Modern Warfare, de hecho es uno de los protagonistas de Modern Warfare, pero en la historia general de Call of Duty es un personaje importante, y trajo un par de actualizaciones del mapa, que al parecer va a cambiar, estilo Fortnite que explotan cosas y cambia todo el mapa, al parecer va a explotar una parte del mapa, que es la represa, y cambiaría todo. ¿Qué es lo que va a cambiar? No tenemos la menor idea, porque no da nada de información, pero hay bastantes cosas interesantes en esta nueva actualización, que Payo, que le gusta tirarle mala onda a los juegos, siempre que viene acá, lo explica. Ahora es sí, ahora es sí. ¡Bienvenidos en la zona! Hicieron una cosa como el guante de Thanos, está el Jaggernaut Royale, que van a hacer, digamos, que tenés que juntar como el traje de Jaggernaut, que es como un traje gigante, y digamos, que te haces más duro, es más difícil que te bajen, y más como... Están mezclando varias cosas, que está bueno también. Bien. Como en su momento del Fortnite tenía lo del guante de Thanos... Sí, por ahora no hay como un evento oficializado de que vaya a suceder algo parecido a Fortnite en Warzone, sí dijeron los desarrolladores de que tienen ganas de hacer algo parecido a eso, para tratar de generar algo nuevo. Fortnite está haciendo muchos eventos, al mismo tiempo que estás jugando, te explota algo y de repente te cambió el curso de la partida, y estaría bueno ver cómo lo empiezan a ejecutar. Por ahora no hay mucha información sobre esto, lo que sí es que, bueno, el mapa que volvió, que decía Payo, es Scrapear, un mapa que ya tiene como 10 años, que era del Modern Warfare 2, y lo actualizaron, lo trajeron de vuelta. Entonces hay como... Es un juego que, si bien es nuevo, está trayendo lo mejor de las glorias pasadas. De sus viejas temporadas. Lo cual está bueno, pero al mismo tiempo uno dice, hay espacio para lo nuevo, porque acá lo que está trayendo nuevo es algo antiguo. Yo te lo pregunto todo el tiempo. Hay espacio para lo nuevo y para... No hay espacio para lo nuevo, pero acá con Call of Duty no se quieren arriesgar porque... Chicos, se van a quedar sin balas, sigan rompiendo los huevos, que no hay balas para todos los juegos. Conmigo se van a quedar sin balas. ¿No? Con Dani seguramente. Escuchá, Carlos presentó dos juegos recién que no se disparaban y los sacamos a la mierda. No, pero dijiste, no, bueno, yo que te doy primero. No, sí, te cargas, te cargas. ¿Para que vos trajo juegos como los míos? No, 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 juegos infantiles, juegos infantiles. Juegos como los míos, o sea, él se asume como que trae juegos peoros. No, pero esto es fuerte, esto es fuerte, está muy bien. No, no, no. A ver, ¿cuál es el próximo juego que... No, está muy bien. No, 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 a ver, así como... Hoy no iba a hablarles de juegos nuevos. No, no, estamos bien así. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos con este, porque ya... Es más, nos tenemos que ir. ¿Qué? Le metimos... Tengo otro, una lucecita. ¿Eh? No, 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 no. Gracias, gracias por tu movilidad. Bueno, paiva, un abrazo grande, hasta la próxima, un abrazo grande. No, chico, no quiero, no me ofrece. Un abrazo, no me ofrece la próxima. Bueno, estamos. Estamos. Yo no le encuentro, no te ofendas, no le encuentro mucha diferencia a algunos, ¿sí? Es uno disparándole, pero no te ofendas, yo sé. Hay diferencias. Sí, ya sé, el mapa, el gráfico, Santa Olalla. A veces los juegos son iguales, sí, es verdad, es como que se repite la misma temática. Pero entre el que presentamos el principio y este, hay un mundo de diferencias. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si te voy a poner en un brete. ¿Existe la posibilidad que para el próximo programa vos me traigas un juego que no sea de guerra? Sí. ¿Sí? Sí, sí. No quiero decir con esto que vos seas un pibe bélico. No sé. ¿Eh? Te traigo uno de golf, si querés, seguramente te va a gustar. Odenado, sincronizado, de algo así. Dale. Bueno, nosotros nos vamos, nos empezamos a despedir. Gracias por la compañía de cada programa, se quedan en la pantalla de DirecTV Sports. Gracias por estar allí. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao.